Hola chicos, hoy vamos a grabar Ya no me acuerdo ni de que parte De Yoshi's New Island Y bueno, comencemos Creo que esta es la sexta parte Si Esta es la sexta parte Y bueno, ya vamos a empezar Y bueno, osea En el anterior episodio como que Intentaron darnos miedo pero no No, no, no lo consiguieron Y bueno, ahora toca el aquí tu gamberro Este es el próximo nivel Y posiblemente, a ver un momento, vamos a hacer una cosa Vamos a mover el ordenador para que tenga más espacio Vale, ahora si Y posiblemente En este video solo hagamos dos niveles en vez de tres Porque ya recordes que lo que paso Con el En el video pasado, osea Bueno, a ver, en el video pasado no En el video en el que nos enfrentamos a mala vaina Que lo que paso fue que Como el ejercicio fue muy difícil pues Estuvimos solo Haciendo dos videos, entonces aquí digo yo A ver, vamos a esperar a que Esto debe estar blanco Vale, empezamos raro Vale, ya no me hacen falta más huevos Por lo que veo What? Que? Bueno, en fin Mira la guito A comer Dio Así Rico Y se ha caído Entonces nosotros también nos caen No nos caen No nos caen Vale Creo que No, de hecho es que se ve más o menos igual Es que se ve mejor Solo que se ve con más iluminación Osea Creo que el mejor momento Creo que Creo que lo mejor Que podemos hacer es grabar por la tarde Ya que Por la tarde Es A ver, un momento Vale, adiós Ay, no le da En serio Toma Toma A ver quién es el que manda aquí ahora Vale Le he cogido todas las estrellas Estoy un poco más como reservado Últimamente Si os dais cuenta, ¿no? No sé por qué La verdad Posiblemente porque ya empezó el colegio Y de hecho Hoy me toca Ir a un sitio Que no debe Aunque no me hace falta ir Pero bueno En fin De hecho voy todos los jueves Y todos los viernes Bueno, todos los Todos los jueves sí voy Pero todos los viernes no No sé si No sé si Mañana voy realmente o no Pero bueno A ver Un momento ¿Cómo llego hasta aquí? No me pregunto Vale Creo que Lo que tengo que hacer es ¿Es que me? No, no ¿Qué tengo que hacer? A ver Pregunta seria ¿Qué demonios tengo que hacer Para que eso se abra? Creo que lo que tengo que hacer Es escupir Sí, de hecho Sí, creo que lo que tengo que hacer Es escupir la kitus Sí Vamos a escupir Vale, escupirlo No, no No es eso Pues entonces No sé qué tendré que hacer Pero bueno Lo damos ahí Punto A ver Vale Bueno, ya está empezando A pasar otro avión ¡Ostras, ostras! Vale Un momento Vale, sí Como siempre Pasan aviones aquí O sea ¿Por qué pasan aviones aquí? Además Este es uno de los sitios Menos habitados del mundo Este es uno de los sitios Que yo creo Que si alguien va A Tenerife Que es donde vivo yo Por cierto Si no lo sabía O sea Si alguien va a Tenerife Nadie va Nadie va Nadie va A llevar un avión aquí Porque es que de verdad Nadie Yo creo que nadie Conce a este sitio Excepto Algunas personas Es que de verdad Posiblemente sea tan famoso Porque vivemos Al lado de las galletas Y ya sabéis Que las galletas Es muy Oh, no, 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 no Muy famosa Uno de los sitios Más grandes De todo Tenerife Bueno, de hecho Debería ser una ciudad Pero es un pueblo Por alguna razón Vale, vale Afortunadamente Sí que se como Se hace para este Que bueno A ver, vamos a Primero que nada Mirad Vale, no hay nada por aquí Vale Trágatelo Gordo A ver Vale Y no vienen más Así que tengo que Aceptar a la primera Así que lo que voy a hacer es Bueno Da igual Soy tonto y ya está En fin, venga Que, que por aquí De hecho todavía no tengo Ni una flor Así que Así que de verdad Es que Hoy no Hoy no es mi día Precisamente En fin O sea todavía no tengo Ni una flor Mira No me No Eh Eso se ha puesto verde A ver Un momento A ver Un momento Que pone aquí Bytefence Tiempo No Que asco Esto seguro Que es un anuncio Raro Es una de mis Aplicaciones Que creo que es para Quitar virus O algo así A ver No es antivirus Pero es una Aplicación parecida Pero eso Seguramente sea Llamar un número raro Y que luego te contesten Desde Estados Unidos O California O algo así Y bueno Al final Pues como Ala Que es más normal Que yo fallo O sea De verdad Me da a mi que ya Ya voy a perder En todos los niveles O sea es que ya A ver un momento De hecho Creo que tenía el volumen Algo bajado Y no quiero bajarlo Precisamente Así que A ver Me da a mi que en este nivel Vamos a tener que usar Las alas esas Raras que Que cogimos la otra vez Que no me acuerdo ya Ni Ni de En fin Nada Nada Oh mira Por fin La primera flor Por fin Y ahora Vale Ostras What's that Que Esto se mueve Bueno Si es que yo ya Es más Es que Me Me Como que Estoy un poco desganado O sea O sea A veces este juego Fue un poco monótono Si os paráis de pensar A ver Aquí tengo que tener La mayor precisión Del mundo Ay Perdonad Ay me he equivocado Ay yo si se ha cagado Pero Ostras Ostras Es verdad Que me muero Ah vale No me muero No me muero Por cierto Se ve O sea Se ve mejor Realmente Solo que se ve peor No No sé si me entendéis A ver Vamos a A romper esto Para que no me haya Problemas Ay no Vale a ver Quiero romper eso Ese si que lo quiero romper O sea O sea ¿Por qué estoy más reservado? Es una pregunta seria Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy más Tan reservado hoy? Pues no lo sé La verdad No lo sé Mira A ver Que no he cogido Esto Posiblemente porque Hoy estoy un poco más Como apagado Si os dais cuenta O sea Apagado De hecho Me salen Me 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 salen un montón De amarillos Eso es raro La verdad ¿Qué? No está Ah creo que tengo que Irme Y Vuelve a aparecer No No vuelve a aparecer Pues ¡Hala! Me salvo hoy Pero Ya Ya me estoy empezando O sea Sé que no lo parece Pero me estoy empezando A enfadar O sea Hoy estoy como Hoy estoy como Inexpresivo ¿No? A ver Vale Esto sé que no me voy a abrir Ay no Uf Vale Hoy no sé que me pasa Lo siento Vale ¿Y ahora cómo cojo Estas monedas? ¿Para esto será? ¿Y será una moneda roja Lo cual no es una recompensa? No Otra de estas cosas Es un helicóptero No sé si está Nueva o no Vale a ver Esto parece un video Oh viejo Sobre todo la cosa Así Helicóptero Inclinar Se mueve Botón de frena A ver Vamos a intentar Aunque creo que no me va a funcionar Pero No, no, no No funciona No funciona A ver Vale No fue A ver Un momento Chicos Un momento Corte, 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 corte Corte Vale Ya ha vuelto Acaba de llegar mi padre Y además he hecho un corte Porque es que no se veía eso Aunque he visto que se mueve solo Pero había una parte en la que ya se chocaba Pero bueno Para que no estéis viendo ahí en plan eso Porque sería un poco Pésimo la verdad A ver Vamos a Al final Al final Al final verás tú Como acabo de Cogiendo todas las moneditas rojas No Es que No sé por qué Por qué digo esto Es más ¿Cero? Ah no Trece Vale, vale Se guardan las monedas rojas que tengo Vale Ah mira Ya vienen las alas Ya vienen las alas Vale Las alas A ver No lo estoy haciendo a posta esto De fallar Hay mucha gente que seguramente No está A ver No No De alguna manera A ver Vamos a Que sabía que iba a fallar O sea Bueno Y uno de mis peces Por cierto Había ido a comer Nunca suelo ir a comer Realmente suelo comer Las cosas de solo Pero bueno Es un limpio de cristales En fin De hecho es que no sé Por qué os estoy diciendo esto Que parezco tonto A ver Vamos a Vale Es más Ninguna de estas era el rojo O sea es que De verdad los peces Por los que dan las cosas aquí Es que son Muy Muy poco convincentes A ver Vale Espérate Verás tú Como consigo al final Todas las monitas rojas Si ya hombre Las consigo todas Y de verdad Ni siquiera me he esforzado Por conseguirlas O sea Bueno Verás No me Bueno Este es el rojo ¿Qué? ¿Qué? Ah Esto es una vida Simplemente Ay no 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 Vale O sea 18 de 20, bastante raro el resultado pero sí, 18 de 20 monedas, 2, 3, o sea, al final lo consiguió todo bastante bien, excepto las estrellas que por si, que era lo único que tenía planificado conseguir por completo pero, en fin, se quedó así un ovillo de lana vale, estrellas, 10 y luego, 18 monedas, 2, que no parecía que iba a conseguir muchas flores, que era lo que menos parecía que iba a conseguir, he conseguido más de la mitad, así que está bastante bien y bueno ahora sí vamos con el jefe, venga a ver, voy a ponerme un poco más extremo, vale, a ver cómo se llama el castillo del conde colmiche vale, ya se me ha ido otra vez la buena sensación, porque es que, o sea el castillo del conde colmiche, o sea podrían poner nombres más originales, no o sea, en mi opinión, no digo que no sean buenos, pero, vale ya creo que sé de lo que va a ser a ver qué me dice este cubito hablador recuerda que puedes apuntar fácilmente con L o Y, vale, esto seguramente sea con esto, así que, a ver vale o sea, tengo que darle un montón a ver a ver bueno esto hace más complicado vale, ahí está bien o sea, no hay alguna manera que eso se guarde técnicamente porque si no, amigo es imposible vale, esto va a ser ah no, una puerta no entiendo no sé a ver, por favor, que haya huevos por aquí o algo oh la más estrella está rara no ahora vale, a ver a ver, vamos a a ver a ver, quiero a ver a ver, quiero, lo que quiero es vale, a ver voy corriendo voy corriendo ahora vale, ahora sí toma, toma toma ay, no, 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 no como ostras esto es complicado venga, corre corre, Yoshi corre venga vamos a intentar coger todo en este nivel vale, además como no hay tiempo pues es más fácil si te paras a pensarlo vale oye, que juego es mejor yo soy Nueva Isla o yo soy Isla vale ostras que no tengo estrella ay ay que me comió a ver, vale ahora hay que pillar otra vez la estrella venga corre ay, ostras no me no me digas que ahora no me dejas pillarla más déjame pillarla, por favor vale, sí me dejas pillarla venga corre corre, corre, corre corre, corre, corre 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 toma 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 dios que toma 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 y otro avión más mira esta vez no voy a hacer un corte porque es que es absurdo o sea es ridículo que aquí vengan un montón de aviones de verdad no en serio o sea ahora que me digo yo maldito que va aquí y al lado de hoy yo que se habla de un aeropuerto que mira un huevito rojo yo vivo acaso ahí tampoco tampoco es cuestión para que vengan tantos aviones no digo que no es que quiera que no vengan pero es que me molestan en mis vídeos una de las razones por ejemplo ya que hacen que no se escuche nada a ver un momento a ver vale mejor lo cojo con los huevos vale a ver vale ahora que lo pienso vale esto me deja coger huevos así que está bien y seguramente además puede entrar dentro de la tubería vale y además son todos amarillos pero no implica que vaya ahora aparecer un montón de huevos amarillos a ver vale ahí no me he dado ni cuenta de que ha aparecido aprecio como rápido no ah no ya está vale ya llevamos un cuarto de hora aquí a ver vale 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 esto es por aquí abajo vale todavía sigue con esta tontería lo cual no me gusta pero bueno tomo mira que no ah claro que todavía no tengo que hacerlo hay pero me he equivocado de huevos a ver ahora esto es esto en serio a ver huevos urgentemente necesito huevos urgentemente un pedido de 7 shy guys creo que son 7 huevos el máximo para Joshi morado con bebé mario venga por favor ya no creo que este es el penúltimo ah no este es el último vale de esto mira solo hay uno rojo así que hay muy poco probabilidad de que falle a ver no ahora es demasiado mal vale ahora vale ya está toma mira quien es el pro aquí me da a mi que bueno me da a mi que ahí había algo escondido pero no pasa nada yo me quedo aquí grabando tranquilamente seguramente después de los próximos días grabé muy poco porque a ver esto es el principio de curso todo está tranquilo pero seguramente me manden tarea muchas veces y el día en el que más tarea me manden será posiblemente en el que grabe ya que si no no voy a poder grabar esto tiene como un recorrido así os parezca pensar a ver un momento a ver si me puedo comer almuerzo de agua este si me lo puedo comer toma huevito huevito de rojo para quitar uno rojo increíble no ah bueno esto es fácil vale ahora tengo que ir con un match vale ya está vale eso se quita y no me queda otra opción que de hecho es que se supone que esto seguramente sea el jefe y yo no he visto nada para estrellas no todo esto todavía no es el jefe más bloqueos habladores de estos a ver aplástenle a la cocorotón black cordeón y se estirera hasta lo más alto a ver uh uh mira que suave mira y una monedita roja que es casi gratis técnicamente pero bueno a mi a mi si me dan una moneda mira y otra que es casi gratis vale ay ay no ostras que me persigue el tío bueno su recorrido estaba hecho para perseguirme técnicamente más bien no sé por qué vale creo que sé por qué vale lo que tengo que hacer es vale prácticamente vale ahí he tenido ahí la suerte y de la primera tío a ver cómetelo porque es que tengo muy pocos de estos así que a ver no me ven muy bien precisamente a ver vale aquí hay otro de estos que digo yo que será para estrellas vale pero ahora a ver probablemente vengan las herpes o sea dentro de un poco va a venir las herpes a ver creo que este herpes va a ser más fácil no sé por qué vale todavía sigue lo cual está bien vale checkpoint y ojo porque nos hace tener todas las estrellas así que ya lo único que tengo que hacer es ¡eh! este black este black cordeón es diferente ostras me quedó un blanco de verdad he visto eso y me quedó un muerto y un muerto de verdad vale esto viene en bajo ¡ah! vale que esto es lo mismo solo que este se mueve vale vale, vale entonces lo que tengo que hacer es vale un momento ¡ah! no sabía que me iba a dar tío vale ahora sí que creo que no voy a a conseguir todas las estrellas pero bueno a lo mejor sí que conseguimos todas las flores y todas las moneditas rojas así que está bien vale vale, a ver es a ver vale esto se queda parado lo cual es es una buena oportunidad vale, a ver ahora vamos por aquí y veamos qué hay por aquí claro porque si no a ver ¿qué hay por aquí? parece hielo esto vale hay un montón de black cordeón ¿qué tengo que hacer? ¿qué es precisamente lo que tengo que hacer aquí? ¡ah! vale tengo que dar esos botones vale tengo que darle a estas cosas vale ¿me da otra oportunidad? no no me da otra oportunidad así que me quedo así y punto esa es la mala suerte de Alan o de Prolan no de de mala suerte Alan yo qué sé de Gafolan si podía no sé ostras mira unas moneditas secretas por ir por la puerta bueno digo yo que serán por ir por la puerta vale a ver vale ahora ¡pumba! vale perfecto perfecto ostras tengo que hacer a ver lo que tengo que hacer es ostras esto es complicado vale a ver no que me da de todos modos a ver vale vale venga vamos no vale a ver vale bien la conseguí vale bien a ver a ver vete fuera tú a ver vale bien vale ahora que tengo que ir por aquí técnicamente vale mmm ah pero esto simplemente es para conseguir huevos entonces no me importa mucho pero bueno yo he ido un momento me pica el pie vale me da mica al final vamos a o sea 22 minutos ya pasa muy rápido esto a ver a ver a ver a ver un momento a ver un momento vale a ver vamos a darle esto uy ostras ahí me lo ha jugado un montón bueno menos mal que lo he conseguido vale a ver vienen de estos ay no vale desde luego todas las estrellas no las voy a conseguir vale vamos a por lo menos conseguir 15 estrellas vale digo yo que estas serán vale efectivamente estrellas vale y ahora si viene el jefe preparado venga de hecho tenemos todas y nos falta hacer una moneda roja que mierda bueno en fin venga anda a ver primero que nada vamos a dejar que esto vale no se no se entienda mucho así que lo voy a decir a ver sigue defendiendo ese moco ese moco insufrible cuéntaselo al conde colmiche venga y ahora toma el murciélago y al demonio el conde colmiche apareció me gusta el nombre pero es un poco como no me o sea me gusta pero no me gusta no se que tengo que hacer con ellos creo que le tengo que dar vale creo que a ver a ver un momento tengo que tragármelo ay no a ver lo que tengo que hacer es tragármelo bueno ahora mismo tragármelo porque realmente no tengo más huevos así que por eso tengo que tragármelo pero vale vale me dan igual las estrellas un poco la verdad a ver un momento un momento vale a ver vale van a por mí toma el helado vale si es con los huevos es con los huevos vale que hace que hace ostras que se convierte en una peonza que hace que hace un spinner el jefe el jefe el jefe con un spinner vale todavía vienen más aún más vale tengo que no vale ay no ay no no está Yoshi tío que ni lo veo no Dios que ni lo veo eh el Yoshi vale 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 a ver a ver a ver y dónde está mi huevo en fin da igual a mí a mí me hacen desaparecer hasta los huevos tío de verdad ya ya hasta molesta tío ay no tío en serio hablan a ver hablan en serio mmm 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 bien otra más venga solo nos queda una vale la peoncita volvió la peonza la peonza a ver vale creo que ahora se mueve más rápido vale si de hecho se mueve bastante más rápido vale ay no 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 toma Dios con de colmiche eh ya te gusta que te te gusta que te maten toma la peoncita no bueno no no es una peonza más bien esa parece una pelota de bronce esto también un poco y toma se pone a saltar como un tonto el Yoshi y mira hasta el mar eso va a ser el signo del me gusta y se abre un nuevo mundo el mundo 3 y tío por poco conseguimos todas las monedas rojas o sea de verdad podríamos haberlo conseguido todo de no ser porque se me olvidó una moneda roja y luego las estrellas pues morí un montón de veces así que de hecho es que no sé si deberíamos hacerlo el próximo nivel o no no sé vale mundo 2 terminado y vale enhorabuena si no quedó un minijuado para 2 vale mira la música tiene más ritmo mira o sea comprobá las diferencias en el mundo 1 la música era como un poco apagada luego en el mundo 2 le van añadiendo como un poco de color con una cosita que casi no se escucha y luego aquí en el 3 le añadían como unas chácaras pequeñas como un golpe de tambor solo que es fino le añaden vale a ver vamos a hacer unas primeras impresiones de este nivel porque es que me gustaría hacerlo la verdad es que de hecho me gustaría hacer el nivel completo lo vamos a hacer completo ya que como en mi caso hay fibra pues da igual porque va a tardar un poco en subirse el vídeo así que venga si por si no sabíais tengo la fibra ostras eso que es en fin supongo que será el neponut del que estaba hablando en el propio nivel vale a ver que pone aquí no verás un neponut gigantón evidentemente es un neponut fácilmente lánzale huevos sin piedad vale ostras mira que esto me da estrellas pero bueno ostras y la música la música la música mole eh 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 hay algo no vale ya veo que no se puede tocar un neponut vale vale un mono tío este mundo es como tropical no a ver un momento por favor joshy muévete aprende a moverte venga ah que no puedo hacer huevos con el mono hombre claro es un animal es vivíparo no lo siento creo que creo que a nadie le ha gustado ese chiste venga muérete mono fuera mono de maldito mono tío fuera fuera vale habrán pasos vale no que Mario no puede no de hecho si Mario puede respetar fuera 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 o sea que hay aquí arriba tengo que saber mejor no lo sabamos intentamos saber porque a ver bueno nepono 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 que le estaba pagando a los huevos de mis huevos a los huevos y todo con los huevos estaba bueno vale veo que no me voy a poder quedar con todos los huevos a menos que sea la persona más rápida del mundo y tu velocidad de match no a ver nepono gigantón vale por lo menos sabemos que una manera concibir estrellas con el nepono un gigantón lanzando los huevitos vale no hay una manera como vale si hay una manera como de quedarse pero o sea quedarse así ahí en plan como nadando con las patitas como hace Yoshi vale vamos a irnos por aquí mira me encanta la música la música es como tropical ¿no? si os parece si se des cuenta y a mi me encanta la tropicalidad no sé si lo sabéis bueno la tropicalidad bueno ya sabéis que yo no sé hablar mucho la verdad así que si me vais diciendo tonterías de los como lo que acabo de decir hace cuatro perdona hay un eructo vale o sea que hay un aquí hay un montón de monedas y hasta hay una flor lo cual mola vale a ver un momento vale vale tengo una idea vale bien ostras 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 no para el o sea a ver un momento una pregunta ¿qué memoria es peor? ¿el de Yoshi's Land? o el de Yoshi's Land o el de Yoshi's Land o sea el de mi serie vamos o sea el de esta serie vamos ¿cuál es peor? creo que es peor este porque el otro no de hecho es que creo que es el peor el otro porque yo creo que es peor que estar en la casa en toda tu vida fíjate lo que te digo no lo he jugado pero el otro día había un video de personas hemos odiado de los videojuegos y este y este personaje aparecía así que a ver un momento vale mira como ah una vida rara ostras que suben los monos estos malditos monos ¿qué hay aquí tío? es el vacío ¿no? ah vale 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 a ver un momento tengo que escupirlo toma mira que mira que mira que murió el monito mira de hecho no puedo trepar por las lianas lo cual no es algo que a mí me gusta pero es evidente que Yoshi no puedo trepar trepar no trepar madre mía que ya estoy empezando a pensar un poco más en cosas de un poco adultas pero bueno a ver en fin en fin en fin da igual a ver los huevos metálicos pesan mucho métete con uno en el agua para explorar el fondo esto lo vimos el otro día ¿no? ah mira todavía dice cuando quieras salir venza el huevo y flotarás hasta la superficie vale pero esto no lo vimos el otro día en fin creo que lo he repetido vale salgáis metálicos oye vosotros que preferís los huevos normales los huevos a ver bueno los huevos normales de toda la vida los huevos amarillos los huevos rojos los mega huevos o los huevos metálicos yo en el personal prefiero los huevos metálicos no sé si es o sea los huevos rojos o sea los huevos metálicos ostras me deja muy poco ¿no? el huevito vale no llego mucho vale ah si mantengo si mantengo el A me sale mejor mirad si mantengo el A me sale mejor a ver un momento ¿cómo hago? vale creo que lo que tengo que hacer es lanzarme toma ostras vale en un momento no vale ahí bien vale a ver aquí hay uno de estos vale no pasa nada aquí atrás así que vamos a darle esto vale monedas vale aquí no hay ninguna roja no hay ninguna adiós ostras no 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 en serio tío en serio es verdad es que no me acordaba de que los monos no sirven para eso para para el poner huevos ostras tío cae una flor de huevos pitando para allá ah no 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 a ver a ver un momento vale a ver una dos y oh vale bien venga vamos vamos vale ya está o sea no si si yo fuera más mayor seguramente tuviera como si tuviera alguna placa de suscriptores yo creo porque algo desgraciado si ya me estoy empezando a chulear de mi mismo así que mejor paro no doy gracia realmente o sea vale menos mal que nos pusieron esto ya que esas son estrellas y uy hubiera sido una locura conseguirlo sin eso vale ahí no hay nada vale solo hay bueno si hay algo pero solo es agua serio tío me caigo o sea yo si no es capaz de eso vale lanzamos esto es más mira no se puede ni lanzar para otro sitio ostras mira que que ha desblocado algo secreto el huevito vale a ver un momento vale vale no me falles no me no me falles mira ha desblocado este secreto el huevito así que vamos a ver que hay en este secreto ah simplemente hay estrellas bueno 20 estrellas si conseguimos 2 2 packs de estos de estrellas no vale oh no a ver vamos a ver si esto es fácil o no en fin vale vale a ver yo estoy intentando conseguirlo todo aunque la verdad es que a mi me encanta conseguirlo todo pero bueno a ver vamos a ver ostras no me había dado cuenta de que aquí hay algo raro a ver aduar mobo lleno ostras ostras si 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 perdón era una cosa que me decía una de esas típicas tonterías a ver sobre toda la consola así submarino inclinar se mueve botones dispara dispara eh que es esto que asco no no momento ay vale ya está ya está perdona me acabó de aparecer una página rara bueno a ver una cosa una imagen que no quiero imagines de cositas que en fin vale momento chicos vale ya está chicos he terminado bastante porque he estado cogiéndolo todo y ya está venido mi madre bueno para mirar una cosa pero bueno ya está y bueno vale ahora en este checkpoint tenemos todas las estrellas así que hay que aprovechar este checkpoint bastante así que a ver vale este viene así que si viene pues no 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 me gusta que venga ay no no ahora todos mis huevos son puros verdes tío de verdad vale 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 hombre vale vale digo vale como este me sigue pues a ver no ay dios a ver tengo una idea fuera 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 o sea a ver tengo que mira mira es más a ver venga vamos vale mira hasta el nivel acaba con agua debajo o sea es que de verdad en fin venga por fin acabamos aproximándonos a los 40 minutos mira de hecho conseguimos 4 medallas bueno cuando tengo las fibras es que da igual esta cosa como tardará como subirse media hora o así mismamente vale vale tenemos no tenemos no tenemos no hemos conseguido nada del todo y fíjate que la expectativa ha estado muy alta así que bueno acabamos con este video acabamos con este video en fin en fin no se no se pero merendola de troncuis y otros dos niveles más que de hecho también abro en su voz y esos otros dos niveles más serán 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 los elegidos para el próximo nivel para el próximo video adiós y